Bien, en test de hipótesis entonces lo que nos interesa es formular hipótesis, valga la redundancia, y cómo entonces resolvemos esos test de hipótesis en base a datos que tenemos de nuestro problema. ¿Ya? En particular, cierto, hipótesis, en este capítulo vamos a tratar de hipótesis que se pueden escribir en función de los parámetros de las distribuciones de las cuales suponemos provienen nuestros datos. Entonces, un típico ejemplo de test de hipótesis siempre considera dos hipótesis, la que llamamos nula y la alternativa. Que deben ser mutuamente exclusivas. ¿Pueden o no ser complementarias? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en el ejemplo que está ahí, H0, la media es musulcero, versus H1, la media teórica. Perdón. Es distinta de musulcero, eso es una hipótesis, son mutuamente exclusivas, ok, pero además es complementaria, o sea, H1 es el complemento de H0, pero podría ser que fuera mu mayor que mu sub cero. ¿Cuándo vamos a estar interesados en una hipótesis como esa? Cuando tengamos, por otros motivos, que sepamos, cierto, que en nuestra población hay restricciones que nos dicen que en realidad la alternativa a que sea musulcero es que sea mayor, ¿ya? O que sea menor, ¿ya? Una de las dos, ¿ya? La ventaja, o sea, cuando tenemos esa información adicional que nos permite hacer un test que ya no es complementario como mu mayor que mu sub cero, es que las regiones de aceptación y rechazo son distintas, ¿ya? Porque mu mayor que mu sub cero vamos a estar interesados, entonces, que la cola esté, que el valor, si el valor está muy hacia la derecha, ¿cierto? Esa hipótesis me corrobora que, o sea, ese valor me corrobora que habría que rechazar H0, pero si el mu es muy pequeñito, no me lo, no me lo, no me apoya la hipótesis alternativa de que mu sea mayor que mu sub cero, ¿ya? Y entonces me va a interesar solamente la cola derecha y no las dos colas como es, como fue, como cuando hicimos el intervalo de confianza y que tomábamos las dos colas. La región entonces de rechazo y aceptación van a variar dependiendo de, de la expresión de la, de la hipótesis alternativa. ¿Profe? Sí. Pero ahí no entiendo bien a qué se refiere con subconjunto C. Ya vamos a llegar. Ah, ya. Ah, ya, bueno, sí, pero lo que pasa es que después vamos a ver cómo el C se construye, ¿ya? Que es la zona de rechazo. Claro, se denomina C al subconjunto del espacio muestral donde se rechaza la hipótesis nula, o sea, los valores que podría tomar la muestra o algún estadístico de la muestra para que rechacemos la hipótesis nula. Y su complemento se llama la región de aceptación. Aquí viene un tema, ya que vamos a, vamos a, vamos a mirarlo desde los errores. Asociado a un test de hipótesis está lo que se llaman los tipos de errores y niveles de significancia. Básicamente lo que estamos haciendo con un test de hipótesis es tomar una decisión en base a los datos, ¿cierto? Entonces la decisión es básicamente no se rechaza H0 o se rechaza H0. Y aquí me gustaría explicar un poco más, ¿cierto? Esto de que yo siempre hago hincapié en que esta es la decisión y no aceptar H0. ¿Por qué? Porque la mayoría de los test se construyen, esas probabilidades con las que vamos a jugar, se construyen suponiendo cierto H0, ¿ya? Entonces es como que nos pisamos la cola. Si yo hago todos los cálculos bajo el supuesto de que H0 es cierto y después yo con un valor que no me contradice esa suposición, suposición no me basta para aceptar H0. Me basta para no rechazar H0. Entonces esa es la sutileza que quizás es importante que se entienda. Entonces normalmente cuando uno hace un test de hipótesis en verdad lo que uno puede afirmar con niveles de confianza es el rechazo de H0. Entonces uno hace generalmente el constructo para que el rechazo signifique la conclusión a la que queríamos llegar. Entonces ponemos en H0 aquello a lo cual queremos rechazar. Bien, eso es una primera observación. Y enseguida entonces aparecen los distintos tipos de errores. Tomamos y los tipos de errores dependen de que H0 sea verdadero, ¿cierto? Y H0 o H1 verdadero. Entonces si H0 es verdadero y no se rechaza H0 decimos que es la decisión correcta y esto es lo que se denomina la potencia del test. Si no se rechaza H0 y H1 era verdadero, entonces hablamos del error de tipo 2, que es justo 1 menos, que es beta, que es 1 menos la potencia. Y la otra posibilidad es que se rechaza H0 y H0 es verdadero, entonces el error de tipo 1 es alfa. Ese es el que nosotros queremos que sea pequeñito, o sea, el que restringimos a que sea pequeño. Se construye el test de modo que este error, el error de tipo 1, sea pequeño. Pero hay que estar siempre considerando el otro error, el error de tipo 2. O sea, construimos el test en función del alfa, pero siempre hay que estar mirando también el comportamiento de beta. Bueno, y el complemento, cierto, de si se rechaza H0 y H0 es verdadero, esa sería la decisión correcta. Bien, vamos a ir entonces a un caso particular para seguir entendiendo cómo funcionan los test de hipótesis. Vamos a tomar como el ejemplo más simple, que es, vamos a testear la media teórica de una instrucción normal con varianza conocida, y aquí entonces vamos a decir que tenemos como dos enfoques, el enfoque del valor crítico, que es esa región, cierto, de rechazo, y después vamos a ver el enfoque del pivari. En el enfoque del valor crítico, entonces, lo que intentamos es definir esta región crítica, esta región crítica de rechazo. Rechazaremos H0 si X barra está suficientemente lejos de 1 sub 0 y no lo rechazamos en caso contrario. Entonces, la región de rechazo son todos los valores posibles de X1 y Xn, tal que X barra menos 1 sub 0 es mayor o igual que C. Y para controlar el error de tipo 1, entonces nosotros calculamos esta probabilidad, cierto, bajo H0 de que X barra menos 1 sub 0 sea mayor o igual que C, C igual a alfa. Entonces, sabiendo que H0 es cierto, calculamos esta probabilidad, la probabilidad de que X barra esté, qué tan lejos está de 1 sub 0, que esa probabilidad sea pequeñita. O sea, perdón, que la diferencia entre X, que esta probabilidad de la diferencia entre X menos 1 sub 0 sea mayor o igual que sea, sea pequeña. Para eso, entonces, en este caso particular, se puede construir un estadístico Z, que sigue una normal 0,1, y por lo tanto, esta región, cierto, la podemos reescribir como, o sea, partiendo de Z, podemos reconstruir la región como aquella en que si X menos mu sobre sigma raíz de N es mayor o igual que Z alfa medio, rechazamos H0, y si es menor o igual, no rechazamos H0. ¿Ya? Que es esta misma región que teníamos de acá, salvo que le agregamos el, o sea, la desigualdad, dividimos por sigma sobre raíz de N para poder llegar a la expresión para la cual sí tenemos una probabilidad conocida. Y entonces, nosotros hacemos ese cálculo, y si el valor obtenido de X barra menos mu cero sobre sigma raíz de N queda en la región, queda en alguna de las colas, entonces vamos a rechazar H0, y si no, si queda aquí, en este intervalo entre menos Z alfa medio y Z alfa medio, no vamos a rechazar H0. El valor entonces que calculamos este que está aquí, raíz de N sobre sigma por X barra menos mu cero. Y el rechazo entonces es con 1 menos alfa de confianza, que es la potencia. Este es el enfoque entonces en que se construye la región de rechazo, ¿ya? Entonces decimos si el valor de X es tal que esta cantidad es mayor o igual que alfa o menor que alfa, entonces tenemos una decisión u otra. El otro enfoque posible es lo que denominamos el enfoque del P-VAL, el mismo test de hipótesis, mismas condiciones, pero ahora entonces más que construir la región de rechazo, o sea, en el fondo que está definida por el Z alfa medio, lo que hacemos es construir, es calcular la probabilidad del valor que obtenemos al hacer este cálculo X barra menos mu cero sobre sigma raíz de N, ¿ya? Ese valor, por ejemplo, si tenemos un rechazo, ese valor va, esa probabilidad P va a caer, va a ser menor que 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 cero 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 veinticinco, por ejemplo, si estamos al noventa y cinco por ciento de confianza, ¿ya? Si SP es menor, entonces decimos rechazamos H0, y si SP es mayor que mi nivel que mi alfa, entonces quiere decir que que el valor de este de este estadístico cayó en este intervalo, cayó dentro del intervalo, ¿ya? Del intervalo de de no rechazo, ¿ya? y por lo tanto no se rechaza H0. Aquí hay una gráfica para mostrar que la normal es una distribución muy particular, ¿cierto? Que tiene como de colas bien, es bastante abusada, entonces estos p-values son, además, son todos conocidos, tiene de pala cero uno, ¿cierto? que tenemos que el al noventa y nueve, al noventa y nueve, no sé qué sé yo, de la cola cero cero uno, es dos puntos cincuenta y ocho, o sea, sería al noventa y nueve por ciento confianza, al noventa y cinco y al noventa, ¿ya? Serían uno sesenta y cinco, uno noventa y seis, dos cincuenta y ocho, los valores de los, de los, de los, de los presentiles. Y entonces, eh, si bien se muestran como dos enfoques, en realidad estamos, estamos hablando de lo mismo con otro, con, tomando otro, o sea, es un caso, nos estamos interesados en la región crítica, en el Z, ¿ya? Que nos, que nos va a decir donde, que si estamos cayendo dentro o fuera de la región crítica. Y en el otro caso, vamos directamente al pi, al p-value, que nos va a decir eh, qué tan probable en el fondo es, es, es esta, eh, es ese, el, el valor obtenido dado que, los supuestos que se hicieron, dado que consideramos H0 cierto. Eh, hasta ahí entonces estamos siempre, eh, fijándonos en, en la significancia del test, ¿ya? En que sea el noventa, el noventa y cinco, el noventa y nueve. Eh, por ejemplo, aquí se calculó para el, para el caso de, del intervalo, de los datos que teníamos arriba, ¿cierto? Eh, la probabilidad de que la media fuera, de que la media fuera 8, ¿ya? Porque por eso es 8.5 menos 8, y nos, nos deja como, el Z es 0.79, entonces la región de rechazo a partir de, de 0.79 y, hacia, hacia la derecha, y el pi value es 0.42, ¿ya? ¿Qué nos dice eso? El test es H0, el mu es 8, versus H0, H1, mu distinto de 8. Eh, H0 es 8, ¿no? ¿Con qué alfa? Eh, no, no, no hay, no, no se ha definido alfa, porque el Z, en el Z es el valor que se obtuvo. Ah, ya, o sea que ahora, ahora tendrías que ir acá, porque acá tenemos la, acá tenemos la normal, este, o sea, de acuerdo a, el Z, ¿cierto? De acuerdo a las suposiciones, es una normal 0.1, y el valor de Z que tuvimos en nuestra apuesta es 0.79, y el valor del pi value fue 0.42, ¿ya? Estamos bajo el supuesto de que mu es 8, ¿ya? bajo su supuesto eh, que el valor de Z sea 0.79, y estamos en la lógica de región crítica, ¿entramos a la región crítica sí o no? Acuérdense que la región crítica acá, dependiendo del nivel de significancia, es entre menos 2.58 y 2.58, o entre menos 1.96 y 1.96, o sea, mayor que, o menor que, para el otro lado, menos 1.65, 1.65. ¿dónde cae el 0.79? Tienen que ubicar el 0.79 en esta línea. Yo diría que estamos en la amarilla, ¿no? Está en la amarilla, sí, está, el 0.79 está como por aquí, 1.65, no sé por aquí. ¿Y qué significa que está en la amarilla? Que no podemos rechazarlo. Que no se rechaza el 0. ¿Y el p-value, qué me dice al respecto? Y no se rechaza el 0, ni con 99, ni con 95, ni con 90% de confianza. ¿Y qué me dice el p-value? ¿Cómo es el p-value respecto de, en el fondo el p-value, como el z está por aquí, ¿cierto? El p-value me dice que hay 0.42, 0.42 por ciento de probabilidad, ¿cierto? De que el valor sea mayor o igual que ese. ¿Ya? La integral desde aquí hacia allá es 0.42, ¿ya? Por lo tanto, no está en una cola en la distribución y por lo tanto, no se rechaza el 0. El valor del p-value, entonces, debería ser, si quieres, al 90% de confianza, tendría que ser mayor que 0.1. Si es al 95, mayor que 0.05, que 0.025, en verdad, porque está contra la alternativa. O sea, con los dos extremos. ¿Ya? Entonces, el p-value directamente me dice lo mismo, que no puedo rechazar H0. Eso es en términos de la significancia, ¿ya? Pero entonces, ¿qué pasa con el error de tipo 2? ¿Ya? O sea, ¿cómo medimos el error de no rechazar H0 cuando H1 es verdadero? ¿Ya? La dificultad, ¿cierto? Es que calcular eso directamente no es muy sencillo, porque, por ejemplo, en este caso, la hipótesis alternativa es muy distinta de H0, como lo operacionalizamos. ¿Bien? En el caso particular de este que estamos estudiando, sí se puede hacer algo. Nosotros, el beta mu, ¿cierto? Sería la probabilidad de no rechazar H0, dado que la verdadera varianza es, la verdadera media, perdón, teórica, es mu. ¿Ya? Entonces, no rechazar H0, ¿cierto? es que es la probabilidad de que al hacer este cálculo me quede al interior del intervalo de aceptación. ¿Ya? Y ahí haciendo un poco de álgebra llegamos a que en realidad es la diferencia entre estas dos probabilidades. ¿Ya? Y gráficamente es lo que está descrito acá. Estamos bajo la hipótesis alternativa y obtenemos un cierto valor, ¿cierto? De la diferencia de esta X barra menos musero sobre sigma raíz de N y ese valor, por ejemplo, cae aquí donde está el achurado. ¿Ya? Si cae donde está el achurado y acepto H0, o sea, antes de llegar a la cola del, 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 de la, de la región de rechazo, entonces en todo ese pedazo que está achurado yo estoy decidiendo no rechazar H0 siendo que está, era cierto H1, ¿ya? Y entonces todo ese intervalo tiene esa probabilidad que denominamos beta, ¿ya? Esa es la probabilidad de no rechazar H0 cuando la hipótesis alternativa es cierta. entonces se calcula ahí en función de la probabilidad de H0 digamos, ¿ya? Veamos un poquito aquí en este gráfico interactivo qué significa eso, ahí tenemos el, 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 el errotipo en función del valor de la media entonces a medida que la media si la media real aquí estamos comparando con que la media fuera cero, ¿ya? O sea, la hipótesis H0 sería mu igual cero, supongamos que mu es mayor, ¿ya? entonces toda la región azul es la, es el, es el beta, ¿ya? Y va aumentando y obviamente eh, cuanto mayor es el, o sea, cuanto mayor diferencia hay entre la hipótesis eh, o sea, claro, cuanto mayor diferencia entre, entre, entre el verdadero valor de mu y, y el, el valor H0 el, el error la potencia el, el error tipo 2 va disminuyendo, o sea, en la medida que la, que la potencia o sea, que la real, el valor real y el valor eh, en el fondo en la medida que el, si lo cierto fuera el azul, ¿cierto? la distribución azul, pero se parece bastante a la distribución bajo H0, el error de tipo 2 va a ser más grande, ¿ya? porque es más difícil discriminar entre las dos, entre las dos poblaciones. A medida que, que la, que la diferencia es mayor, el error de tipo 2 también, eh, disminuye. Más aún, eso se puede graficar, aquí está graficado el error de tipo 2 en función, ah, no, está en función del tamaño de la muestra, perdón. El error de tipo 2 en función del tamaño de la muestra para un, para un dado que en este caso lo pusimos en, creo que está en cero, ¿no? ¿Qué cosa? El mu empieza en cero. El mu está, el mu cero está en cero. Ah, sí, gracias. El mu es la, es el eje X, y lo que estamos haciendo es cómo cambia esta curva en función de N, ¿ya? Donde N es el, es el, el tamaño de la muestra, supongo. Claro, sí. Entonces, eh, cuanto más, o sea, antes habíamos dicho que este error disminuye, disminuye a medida que la diferencia entre el mu y el verdadero mu es mayor, ¿cierto? Entre mu cero y mu uno, digamos. Eh, pero esta diferencia, eh, o sea, este error va disminuyendo también con N, ¿bien? O sea, con N igual 28, por ejemplo, y una diferencia entre mu cero y mu uno de solamente de cinco, ya tenemos un error de tipo dos chiquitito. Entonces, ¿cómo, eh, aumentamos la potencia estadística? Aumentando el tamaño de la muestra, disminuyendo la varianza, aumentando la significancia, mantendo el equilibrio entre los errores tipo uno y tipo dos y usar un test de un lado. También eso, eh, eh, aumenta la potencia del test. ¿Y cuándo usar un test de un lado? Cuando tenemos alguna indicación exterior que nos dice que los valores deberían ser o mayores o menores que mu sub cero o si interesa solamente el efecto en una dirección. Por ejemplo, probar que un nuevo medicamento es más efectivo que un existente, entonces, dado que es más barato, entonces, en ese caso, eh, me interesa probar que es más efectivo, entonces, solamente me interesa el lado positivo, que sea mayor que un musero. Eh, claro, entonces, ahí cambian un poquito las regiones porque no, no hay simetría. Eh, vamos a ver otro caso de test que es lo mismo que antes pero ahora con varianza desconocida. ¿Ya? Todo más, funciona más o menos igual solo que en lugar de tener, eh, un estadístico que sigue una normal cero uno va a seguir una T. ¿Ya? Y la, y la, la, todo más o menos se, se reproduce solo que en lugar de tener la Z tenemos la T. la idea es entonces que ustedes, eh, bueno, pero esto es como más conceptual, es pensar el P-Value como una probabilidad condicional que involucre los datos y así cero para, como para seguir entendiendo qué significa el P-Value. Eh, después hay un pequeño ejercicio práctico para hacer un calc, un test de hipótesis en la práctica, digamos, y después está la deducción de test de hipótesis cuando, eh, cuando queremos comparar dos muestras normales independientes con varianzas conocidas sigma 1 y sigma 2 y lo que les comentaba antes, eh, cuando, ahí es, es solo álgebra, es como, como generalizas el sigma este que, eh, conocido al caso que tiene dos poblaciones, ¿cierto? Pero siempre conocido. Eh, y después está deducido el test de hipótesis para comparar la media de la diferencia de dos muestras normales pareadas, tipo pre-hipost-test, ¿ya? Respecto de la robustez, ¿qué significa la robustez? Es, eh, esto de, de, de qué pasa si cambiamos un poco, en general, cuando hablamos de robustez en esta ética, estamos diciendo, eh, qué pasa si alguna de las hipótesis del, de la, de lo que estamos elaborando, no es, eh, o sea, la, la liberamos, la, dejamos de tener esa, esa restricción, o ese supuesto, ¿qué pasa con todos los cálculos que hemos hecho? ¿ya? Entonces, como veíamos recién, las deducciones, nuestro, nuestro, nuestra prueba siempre, siempre partían de que la muestra, eh, de que teníamos una distribución normal, una distribución T, particularmente, cierto, en el caso de Z, cuando, eh, estamos suponiendo normalidad en la muestra, ya vimos que, eh, esos test, eh, o sea, esas variables, esos estadísticos Z que tenemos ahí, eh, por la ley, por el teorema del límite central, eh, podemos, eh, aproximarlos, podemos hacer, aproximaciones normales cuando, cuando tenemos una cantidad de datos suficiente, si no tenemos la hipótesis de normalidad, porque, que, por ejemplo, tenemos muy pocos datos, o por la naturaleza de los datos, puede que los datos no tengan, eh, no sé, tengan, puede que tengan pocos datos y realmente no tengan naturaleza normal, y entonces no, no podemos usar los test. eh, si tenemos suficientes datos, en general, salvo casos, excepcionales, no sé, por datos discretos, no sé, hay muchos casos en que simplemente tampoco pueden apelar la normalidad, aun cuando, eh, este, la, el teorema del límite central, eh, y después, la otra alternativa, y es lo que van a ver en la sesión siguiente, es el uso de test paramétricos, entonces, que no hacen su puesto sobre la distribución de la muestra, y, eh, entonces, ahí en general, si se requieren suficiente cantidad de datos para, para, para poder, eh, para que tengan buenas propiedades, ¿ya? Profe, entonces, la robustez, ¿no es como un valor numérico? Eh, en ciertas, en ciertas, eh, situaciones, se puede, se calcula como, pero en contextos muy particulares, en general, robustez, se entiende como esto de, eh, ¿qué pasa si yo libero una de mis supuestos, como, como funciona mi, mi estadístico, ¿ya? En ciertos contextos particulares, uno puede, hay, hay medidas de robustez, pero, aquí estamos hablando de modo genérico, o sea, en el fondo, ¿qué hago con mi supuesto? ¿Qué tengo que hacer si mi supuesto no se cumple? ¿Ya? Claro. Y, en ciertas, aquí lo principal es que, en muchos casos, el solo hecho de tener una cantidad grande de datos, te permite aproximar la media, la distribución de la media como una normal, y por lo tanto, puedes, puedes trabajar con, puedes hacer los, los test estadísticos, ¿ya? En la mayoría de los casos, pero no en todos. Y, 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 y noto como ejemplos particulares, cuando tus datos no son reales, por ejemplo. Ahí no, eso no funciona, eso funciona solamente para datos, para variadores, distribuidas, continuos. Que a veces, a veces, y, y hay sutilezas, por ejemplo, después, hay datos que son, que nos, que son categóricos, pero son, a su vez, a esos niveles, por ejemplo. Entonces, uno podría estar, eh, tener ganas de, de transformarlo en, o sea, de, de, de asociarlos a una distribución numérica. Pero en realidad son niveles, y el, y el, entonces, son cuatro niveles, y el nivel, y dos coma cinco, no significa nada, digamos. o no es, esos niveles, no, 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 hay una escala lineal detrás. ¿Ya? Entonces, no puedes asociar el uno, tres, cuatro, con una variable real. Ese, ese tipo de, de, de análisis es necesario hacer ahí, para esos datos, no, no, no va a servir entonces una aproximación normal, definitivamente. Por mucho que tengas una gran muestra. Profe, ¿qué sucede con la edad? Porque normalmente se guarda como de una forma discreta. Hola. Pero, ¿no es realmente discreta? Ese es el caso contrario al que estoy hablando, porque ahí efectivamente, ahí tiene, hace un sentido, puede sacar un promedio de edad, y tiene todo el sentido, digamos. O sea, en ese caso, normalmente, si tienes una muestra grande de edades, aunque el dato es discreto, su naturaleza no es discreta. pero por el contrario, si tienes una, o sea, la pregunta es esa, el valor intermedio, ¿tiene un significado? ¿Sí o no? Si el valor, si el valor no entero, ¿tiene un significado? Y, y, y tus datos no son demasiado discretos, que no te permitan aproximarte a una normal, entonces sí, puedes hacer una normalidad. La edad es un buen ejemplo de eso. Y el ejemplo, al revés sería, bueno, yo siempre pongo el ejemplo esto de las encuestas de apreciación, y que tienen niveles, por ejemplo, de totalmente logrado a no logrado, y, y yo discrepo de que, de que los valores intermedios sean realmente, o sea, dependiendo de la categorización, no necesariamente el, el, el valor intermedio tiene un significado, en todo caso no lineal, ¿ya? Sí, me quedó más claro el ejemplo, porque hay como, que es como si fuera un identificador solamente de, de, del concepto. Claro, claro, entonces no tiene sentido sumarlo ni restarlo. Eso. Gracias. Gracias.